buenas cómo les va bien espero que estén yendo bien hoy venía a mostrarles particularmente quería mostrarles cómo funciona este programita que se llama Segaka no He Kata He Kata que es un programita para grabar gameplays bien es un screencaster especializado en gameplays bien si vamos a caso es un programita bastante sencillo vamos a moverlo un poquito para el medio cosa que se vea mejor bien es un programita bastante sencillo de utilizar lo cual es esta parte no está bueno por el hecho de que no necesitas un gran conocimiento para empezar a grabarte bien como vemos la interfaz es una interfaz es muy muy simple muy básica bien tenemos un botón de que se activa con el botón F10 bien y tenemos ahí particularmente tenemos dos controles de volumen uno que es para el micrófono y otro para el audio de la computadora y tenemos la opción de utilizar un micrófono y una Google Cam particularmente tendríamos por ejemplo aquí elegimos el micrófono si tuviéramos más de uno no saldría la opción de conectar otro bien lo mismo se veía con la cámara bien y después obviamente sería activarlos activarlos sería como se explica bien bueno control de volumen cosas más es muy sencillo utilizar particularmente no particularmente pero teníamos el F10 o en este momento lo que están viendo acá arriba acá arriba de en el juego esta parte de arriba se ve en el juego eso es un overlay que es una capa que vamos por delante después bien esa capa por defecto nosotros podemos poner que por defecto se vea en la captura o no se vea bien lo que la siguiente opción que tenemos que dar ahora es el vídeo particularmente que es la resolución a lo que vamos a grabarlo que sería lo mejor sería la original después nosotros lo rescalamos nosotros cambiaremos la calidad bien y después particularmente con este botón abriríamos la carpeta de donde se guardan las grabaciones por lo cual es bastante sencilla para grabar hasta 120 fps sería el frame rate y aquí podemos grabar hasta 120 fps por segundo después lo que tendríamos que poner en sí mismo sería esto sería la opción sencilla bien con la que tendríamos el tiempo de grabación aquí podríamos capturar o pausar bien y aquí particularmente con este botón abriríamos la carpeta de donde se guardan las grabaciones por lo cual es bastante sencillo de utilizar este programa se puede grabar en dos modos uno que es modo juego y otro modo de esto nosotros lo que vamos a utilizar si mismo va a ser el modo game el modo game es el que pone este barri aquí y básicamente es un está pensado para grabar gameplays para juegos particularmente por el hecho de que detecta apis gráficas entonces particularmente lo que hace es que seguramente es que detecta aplicaciones que están corriendo en open gl y aplicaciones están corriendo en direx y ahí es cuando nos detecta que nos da la opción de grabar si vamos a sacar la parte avanzada sí mismo vamos a ver que tiene algunas opciones no demasiadas tampoco por lo tanto es un programa bastante fácil porque es un programa que le diga es que es bastante fácil de utilizar bien lo que tenemos en vídeo podemos elegir el codec no se puede elegir hay uno solo que es el más común de hecho el h2n4 es el más común que se utiliza bien este codec así como viene es renderizado por cpu bien y particularmente nosotros queremos que usen aceleración gráfica o sea que utilice o la gráfica de la cpu o la gráfica particularmente nuestra gráfica nvidia tendríamos que habilitarlo desde aquí sería sería siendo h264 particularmente que se vea en quicksync o en benc pero sigue siendo un codec h264 lo que cambia así mismo es que la forma en que se hace esa codificación bien por lo tanto para ellos es lo mismo ellos es h264 y si vos querés lo hacemos por la gráfica o lo hacemos de forma normal bien particularmente yo tengo habilitado la segunda gráfica que particularmente es mi gráfica tengo habilitada en la gráfica del procesador por lo tanto lo que yo puedo grabar o sea yo puedo utilizar en particularmente este es el interior hd graphics que básicamente me liberaría los procesos me decía me liberaría la gráfica y el cpu también utilizando básicamente una gráfica que está fantasma que no sé no se usa para otra cosa bien si tuvieras una gráfica nvidia de la serie 600 para adelante si no me equivoco y podrías utilizar la selección gráfica en mi caso tengo una de geforce 210 por lo tanto no puedo utilizar el en benc porque el en benc no está habilitado en esa época todavía no existía bien aquí tenemos los webcam lo que es la parte de configuraciones avanzadas de la webcam que podríamos elegir cuál webcam la resolución y aquí en el frame rate particularmente mi máquina o sea mi cámara funciona hasta 75 frames por segundo bien y aquí tendríamos el tamaño en sí mismo el lugar la ubicación de la cámara y el tamaño del vídeo bien por ejemplo nosotros yo podría cambiar el tamaño del vídeo el tipo que nos iría quedando ya tipo el overlay que es esto de aquí bien que nos permite en este overlay de aquí con todas estas opciones bien que están habitadas este momento ven que dice que es direct x 11 que sería esto la api 0.45 que sería la frame rate y esto sería el espacio libre el espacio de grabación en la duración de la grabación y en el tamaño de la grabación bien o sea el overlay ese overlay nosotros podríamos activarlo desactivarlo bien podríamos activarlo perdón que se pueda ver en la grabación o que no se vea la grabación por defecto vamos a dejar lo que no se vea la grabación particularmente no va a servir para que cuando nosotros estamos jugando vemos cuando hay tirones o caída de frames o ese tipo de cosas o más o menos encontrando el tiempo bien en nuestro gameplay pero que eso al fin y a cabo en el vídeo no se vea bueno lo mismo sería posición podríamos ponerlo particularmente yo puse que el webcam esté arriba bien y particularmente que el overlay esté acá bien cosa que no se mezcla super poco bien la versión trial que es la que yo estoy utilizando particularmente tiene una limitación de máximo 10 minutos de grabación y tiene una limitación que es que pone una marca de agua bien después de este vídeo se van a ver o sea ustedes van a ver después de este vídeo van a ver un vídeo que yo grabé jugando a este juego que es el lag of go capturándolo con esta programita bien particularmente yo pienso que este es un programita que tiene cumple con lo que tiene que hacer bien que es hacer permítanos grabar un gameplay de forma muy sencilla muy rápida bien y de forma prácticamente predeterminada o sea si yo me metí en la parte de configuración avanzada pero si tú pusieras acá la resolución y el frame rate básicamente bien ya estaría no necesitarías mucho más tampoco bien no necesitaría ir a la parte avanzada bien yo digo particularmente aquí podemos poner la resolución en la que grabe bien tengan en cuenta que si el juego no está en la resolución que está aquí lo que va a hacer es escalarlo bien y particularmente yo le diría que lo ponga en el original que grabe a la velocidad que tenga grabar bien particularmente que grabe a la velocidad que tenga al frame rate o sea la resolución original y después por el momento nosotros lo que tenemos que hacer es en el juego cambiar la resolución a una resolución estándar por ejemplo pondríamos en 1980 x 720 o 1080 o sea 1920 x 1080 o si no posteriormente llegamos a un tipo de escalada hacerlo posteriormente en postproducción pero si no de hecho grabamos la calidad original y en el frame rate original bien en el frame rate lo pondríamos nosotros bien particularmente los juegos tendríamos que ponerle si tiene simbolización vertical o si se puede de algún modo se puede cortar desde el juego la resolución hacerlo bien eso no lo tiene no tiene por qué hacerlo el grabador en fin a cabo eso es una configuración en el juego bien y poca cosa más realmente es un juego graba muy bien particularmente me llamo mucha audición que graba bastante bien yo digo yo utilizo particularmente este la aceleración por cpu bien por la grafica de la cpu y por lo que yo le puse un bitray de máximo de 10.000 particularmente de 10.000 cosa que el vídeo lo grabo yo en muy buena calidad y después yo particularmente lo comprimo bien pero tú podías poner por ejemplo podrías poner ponerlo en variable por ejemplo sin esta aceleración bien o podrías ponerlo en custom no se como estaba haciendo y ponerlo no se que lo agrave a 2500 por ejemplo que en vez de 10.000 bueno yo puse lo grabe a 2500 y a 2500 particularmente va a ser un vídeo de un tamaño reducido particularmente de tamaño reducido y una calidad bastante buena dentro de todo eso sería una opción ya de esa forma tendrás que ni comprimirlo ni editarlo bien no sea una compresión posterior ni editarlo o sea o sea editarlo sí quizás sí pero si estás con la opción de yo siempre lo recomiendo al mismo día es que si tú vas a editar el vídeo trata de grabarlo lo mejor que haya posible bien entonces porque a fin y a cabo cuando tú lo vayas a editar lo vas a tener que volver a comprimir no entonces particularmente lo que sería es bueno aquí particularmente también detalles sería que podemos me olvidé decirles que puedes elegir la calidad no bien es que quizás poniéndolo en medium va a grabar una calidad alta bien y la imagen se va a ver muy bien bien en el caso de utilizar en este caso la selección por hardware bien en este caso sería la quicksync que es la intel hardware aceleración no le afecta realmente si vos la pones si vos la pones en alto o sea en ultra fast o en medium no afecta realmente pues ya digo estás utilizando un procesador básicamente estás utilizando la gráfica del procesador que básicamente esa gráfica no se está utilizando para otra cosa bien entonces no pasaría nada realmente que el render se hiciera por las por quicksync bien en el caso de que lo pongas por el envenc bien o sea que particularmente sería la selección utilizando la gráfica de nvidia si te puede afectar te puede afectar porque seguramente eso te va a quitar rendimiento al juego bien si tú estás con el juego también apretadito lo que pasa va a pasar particularmente es que vas a tener una caída de frames bien particularmente pero si no en este caso yo te diría que lo pusieras capaz que en en very fast o en faster por ejemplo que no es la peor calidad pero tampoco la mejor bien y poca cosa más realmente es un programita muy sencillo funciona muy bien y la verdad es que a mí me asombró porque es muy sencillito y funciona yo digo si quisiera día de mañana quisieran grabar gameplays de forma muy sencilla o sea quiero grabar gameplays usaría esto solamente seguramente voy a tener que pagar la versión la versión completa que sería esto que estamos viendo aquí que particularmente la versión completa bueno aquí tenemos esto estoy probando no pero no ven el precio es de 19 dólares 20 dólares vamos a comprar por ejemplo a comprar a comprar nos dice que la versión personal son 29 dólares normalmente a día de hoy está 19 19 25 bien es de garantía de por vida y para una sola por un solo uso bien y particularmente nos dan una opción de comprar por 60 dólares comprar este programita el programita que lo suelen mostrar y un editor de vídeo bien que también lo tengo por ahí también tengo la versión trial también para probar está buena me gusta también el programita aunque no es lo no es lo que yo usaría particularmente está bastante bueno bien se digo particularmente pondría esto ya sería una opción bueno me compro el grabador y después hago un con el programita este lo edito lo corrijo y hago agregos no sé cosas cosas por fuera particularmente no entonces es un programita vale la pena si vale la pena yo pienso que la pena por los 30 dólares vale la pena porque realmente es una sola vez más 30 dólares una sola vez y se puede utilizar la función real si se puede utilizar porque realmente tiene una lo único tiene la invitación que tiene es una marca de agua bien y en sí mismo y es el hecho de que no se puede utilizar la después de 30 días no se puede utilizar la codificación avanzada bien o sea tenemos que utilizar únicamente la codificación por defecto pero más allá de eso o sea la versión trial de alimentaciones son muy pocas realmente y particularmente lo que tú podrías hacer es particularmente si quedas en un vídeo más largo de 10 minutos es cuando ves que está por llegar a los 10 minutos cortar y seguir dejando o sea dejar de una pausa y y aquí seguir grabando de nuevo particularmente cosa por este igualmente me parece bastante rentable 29 dólares incluso vale la pena esta esta opción también de 90 dólares o 60 dólares ya que ya nos trae un editor de vídeo un editor de vídeo que seguramente en algún momento también voy a analizar en un próximo lunes de Harvard que a fin y a cabo este vídeo va para ir para el lunes de Harvard aquí en el... pues también se lo voy a dejar aquí abajo voy a dejar un enlace para el vídeo que yo grabé en DarkerFogo probando con ese vídeo con este programita yo perdidamente lo grabé en la mejor calidad que pude bien la mejor calidad y posteriormente lo comprimí bien pero usted lo que usted va a ver obviamente la versión que usted va a ver va a ser la versión comprimida pero yo tratar de cuando la comprimida tratar de que no se perdiera mucho la calidad de la grabación bien bien y ahora si esto sería todo ahora si nos vemos en la próxima nos vemos el próximo lunes de hardware con seguramente ya con algún otro programa de estos de esta marca bien MOBABI bien no es particularmente que me hayan pagado ni mucho menos sino que simplemente yo encontré un montón de programitas que me resultan interesantes y quería mostrárselos a ustedes simplemente eso ¿no? y bueno ahora si nos vemos nos vemos goodbye